En un país se consumen solo tres tipos de bienes. Durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Como año base hemos tomado el 2013, por lo tanto el IPC es 100. Para calcular el IPC encadenado en el 2014 lo que hacemos es tomar el IPC del año anterior dividido el IPC del año base, que en este caso coincide. Luego tomamos el porcentaje de cada uno de estos bienes y los multiplicamos por los precios del año corriente dividido los precios del año anterior. Entonces sería 45 por 8 que es del 2014 dividido 7, más 20 por 4 del 2014 dividido el del 2013. Y luego el 35% de 9 sobre 9. El IPC del 2014 nos da 102,42, que esto lo tomamos como referencia para el 2015. El IPC del 2015 entonces empieza con el IPC del año anterior, 102,42, dividido siempre el año base. Y hacemos el mismo procedimiento, el porcentaje de cada uno de estos bienes dividido los precios del año corriente sobre el año anterior. Por último vamos a calcular el IPC del 2016, que tomamos el del año anterior, 67, dividido el año base y multiplicamos los porcentajes por los precios como hemos hecho anteriormente, siendo el resultado de este 125,07. ¡Suscríbete al canal!